Desde tiempos inmemoriales, los minerales han jugado un papel fundamental en las prácticas espirituales y religiosas de muchas culturas. No sólo fueron usados por su belleza y rareza, sino que también se les atribuyeron propiedades místicas y curativas. En este vídeo, vamos a viajar a través del tiempo para descubrir cómo distintas civilizaciones veían a los minerales como una conexión con lo divino, la protección y la sanación. El Antiguo Egipto es uno de los ejemplos más conocidos del uso ritual y simbólico de los minerales. Los egipcios creían que las piedras preciosas no sólo eran lujosas, sino también portadoras de poder divino. Lapislázuli. Esta piedra azul profundo, con inclusiones doradas, era considerada sagrada. Se decía que representaba el cielo y el poder de los dioses. El lapislázuli era utilizado para fabricar amuletos, joyas y máscaras funerarias, como la famosa máscara de Tutankamón. Se creía que este mineral ayudaba al alma en su viaje al más allá, facilitando la conexión con los dioses y protegiendo al difunto. Turquesa y Malakita. Ambas piedras estaban asociadas con la vida, la protección y el renacimiento. La turquesa era considerada la piedra de la diosa Hathor, protectora de los mineros y de la naturaleza, mientras que la Malakita, con su color verde, simbolizaba la fertilidad y el crecimiento. Los egipcios también trituraban algunos minerales, como el galena y la malakita, para usarlos como maquillaje ceremonial. Col, no sólo por razones estéticas, sino para protegerse espiritualmente del mal de ojo y las energías negativas. En el mundo grecorromano, los minerales eran vistos tanto como protectores físicos como místicos. Los guerreros llevaban amuletos hechos de ciertos minerales para protegerse en las batallas. Cuarzo transparente, conocido como cristallos en griego, lo que significa hielo, se pensaba que era agua congelada eternamente por los dioses. Los griegos y romanos lo usaban como una piedra para potenciar la claridad mental y la sabiduría, además de ser considerado un canalizador de energía divina. Hematites. Con su color rojo oscuro, similar a la sangre, los romanos creían que el hematites otorgaba fuerza y valor en las batallas. Algunos guerreros llevaban este mineral como un amuleto, convencidos de que les protegería del daño y aumentaría su coraje. Ágata. Esta piedra se utilizaba como talismán para equilibrar las energías y calmar la mente. Los antiguos griegos y romanos creían que el ágata podía alejar las tormentas y brindar paz interior, por lo que era común llevarla como protección. Las civilizaciones mesoamericanas, como los mayas y los aztecas, también consideraban a los minerales como símbolos de poder y espiritualidad. Jade. Los mayas y aztecas veían el jade como una piedra sagrada que representaba la vida, la fertilidad y el poder. Se creía que el jade conectaba a los seres humanos con lo divino, por lo que era utilizado en rituales de sacrificio y enterrado con los muertos para asegurar su paso al más allá. El jade también representaba la longevidad y la inmortalidad, y se usaba en las máscaras funerarias de los gobernantes. Obsidiana. La obsidiana, una piedra volcánica, era venerada tanto por su belleza como por sus supuestos poderes protectores. Los sacerdotes aztecas la usaban para realizar prácticas de adivinación y se creía que podía revelar verdades ocultas y proporcionar visión espiritual. Además, la obsidiana era vista como un escudo contra energías negativas, por lo que también era usada en armas ceremoniales. En la tradición espiritual india, los cristales y los minerales se utilizan para sanar y equilibrar los chakras, los centros energéticos del cuerpo. Cuarzo rosa. Este mineral, conocido por su suave energía, se asocia con el chakra del corazón. Se cree que promueve el amor, la compasión y la curación emocional. En la India, el cuarzo rosa es comúnmente usado en prácticas de sanación emocional y espiritual. Turmalina negra. Este mineral se asocia con el chakra raíz, ayudando a las personas a mantener la estabilidad y la protección. En la tradición hinduista, se cree que la turmalina negra puede absorber energías negativas y proporcionar un fuerte anclaje espiritual. Durante la Edad Media, la alquimia se basaba en gran parte en la creencia de que los minerales contenían secretos sobre el universo. Los alquimistas no solo buscaban convertir metales en oro, sino que también veían los minerales como portadores de verdades espirituales. Piedra filosofal. Aunque no era un mineral como tal, la leyenda de la piedra filosofal influenció profundamente la visión espiritual de los alquimistas, quienes creían que esta sustancia mítica contenía el poder para otorgar la inmortalidad y la transmutación espiritual. Diamantes y rubíes. En la Edad Media, se creía que los diamantes y los rubíes podían proteger a quienes los portaban de la peste y otras enfermedades. También se pensaba que estos minerales fortalecían la fuerza espiritual y aumentaban el coraje. Hoy en día, los minerales siguen siendo fundamentales en el esoterismo y la espiritualidad. Muchas personas utilizan cristales en la meditación, la sanación energética y la protección personal. Amatista. Se cree que este cristal promueve la conexión espiritual y la calma mental. En el mundo moderno, la amatista es muy valorada en prácticas como la meditación y el reiki, por sus supuestas capacidades para elevar la vibración espiritual. Citrino. Asociado con la manifestación de la abundancia, el citrino es utilizado por muchos para atraer prosperidad y éxito. Se le atribuyen propiedades para fortalecer la energía personal y traer claridad en la toma de decisiones. A lo largo de la historia, los minerales han sido mucho más que simples piedras. Han sido considerados puentes entre el mundo material y el espiritual. Ya sea como herramientas para la protección, la sanación o la manifestación de deseos, los cristales y minerales han dejado su huella en la humanidad, ayudando a las personas a conectarse con lo divino y a protegerse de las fuerzas negativas. Make the background music known.